Hola los fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores y como ven en el título, en el video de hoy yo les traigo unos productos que mi amor funcionan. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Lo que tengo que decirles es que este video nace obviamente a raíz del video pasado, donde yo les hablaba de productos amigas que eso no funcionaban. A mi no me funcionaron para nada. Como siempre les digo, y vamos a arrancar desde allí, es que lo que no me funciona a mi, puede que a ti si te funcione. Muchas veces decimos, este producto no funciona, no sirve. No, que no me funcione a mi no significa que no te va a funcionar a ti. De hecho, justo hoy acabo de probar un producto para el cabello y sinceramente creo que no va con mi tipo de cabello. Sé que hay gente que lo ha usado y le va muy muy bien, entonces yo no puedo decir que ese producto no sirve. Dicho esto, vamos a pasar a los productos que si funcionan y les soy sincera. Yo no tenía fe en estos productos, yo decía, esto es puro marketing, esto no va a funcionar, vamos a ver, no sé qué. Tú sabes, yo no confiaba en ellos, pero amiga mire, un puntito a la boca porque funcionan y me va de maravilla. Voy a empezar con este, que digamos que cuando tú lo ves tú dices, eso no va para ningún lado. Esto es de, como pueden ver allí, Esencias Derma E. Esto es un scrub, un exfoliante y obviamente como su nombre lo dice, esto lo que va a hacer es hacerte una micro exfoliación en tu rostro. Yo lo vi y yo dije, amiga, esto no va para el baile, esto no. De hecho, lo abrí, bueno quizás no se va a ver porque es que los blancos se reflejan mucho y entre los focos y la luz natural. Bueno, ustedes pueden ver allí cómo va la cosa. Yo dije, entonces tú lo agarras y cuando tú lo agarras tú no sientes nada. O sea, tú sientes, esto es una cremita más. No, aquí no hay nada para rascar, no hay nada para exfoliar la piel. Amiga, cuando yo me lo puse y empecé a darle, porque yo me empecé a aplicar y dije, bueno, esto es una cremita hidratante, vamos a ver, tal. Amiga, esto rasca y exfolia como a mí realmente me gusta. Me gusta que aunque tenga el gránulo pequeño, rasque bastante bien la piel, la exfolie, te la limpie y la cremita te hidrata muy bien la piel. Tengo que decirles que esto es una maravilla. Es uno de los mejores exfoliantes que yo he tenido en mis años que he estado en este mundo de la belleza. Esto, si yo no me equivoco, me vino en una boxy o algo así. Esto yo no lo compré. Esto me vino en alguna suscripción y me encantó. De verdad que sí. Ya lo llevo que, bueno, no se ve, pero él va casi casi a punto de terminarse porque yo no me exfolio el rostro como hay gente que se exfolia a todos. No, yo me la exfolio cada 15 días, una vez a la semana, cosas así. Yo voy poco a poco porque tampoco tengo necesidad de estarme exfoliando tanto el rostro. Amiga, este producto funciona y funciona a las mil maravillas. Y te deja esa piel, mi amor, como nalguita de bebé. Otro producto, señores, para el rostro que yo decía, eso no hace nada. Eso va a ser una mascarilla más, eso no va, tú no vas a ver nada. Amiga, otro puntito en la boca porque producto que funciona y funciona de maravilla. Y no solo lo digo yo, lo dice más gente cercana a mí. Y es esta mascarilla, la Deep Retreat de Porefessional de Benefit, de la línea Porefessional. Esta es una mascarilla que de hecho yo me la apliqué en el rostro y subí el vídeo en Instagram. Tengo bastante tiempo usándola y la verdad es que tengo que decirles que esta mascarilla limpia y limpia muy bien el rostro. Les muestro, es una mascarilla, como pueden ver, que bueno, es como tipo arcilla. Esta tú te la aplicas y te dejas secar la mascarilla en el rostro. Pero qué pasa, lo que va a hacer esta mascarilla es a limpiar tus poros. Y conforme se va secando, tú vas a ir viendo como los pequeños puntitos de la grasa que ella va a ir sacando del poro. Señores, de verdad. Aplíquenselo, digamos que en la nariz, que es donde uno siempre tiene como esos poritos, como esos granitos o esos puntitos negros. Aplíquenselo en la nariz y usted verá que cuando esa mascarilla se le seque, esa nariz va a estar totalmente limpia. Limpia, limpia, limpia. Y la cara o la piel no se te va a secar, no se te va a quedar como reseca. Porque es verdad que cuando nos aplicamos este tipo de mascarilla, la piel queda como tirante, queda como reseca, ¿verdad? Pues con esta no pasa eso. Obviamente yo recomiendo que después de este tipo de mascarilla siempre nos apliquemos alguna crema hidratante. Pero con esta la piel no queda tirante, no queda súper seca. Pero mi amor, de que yo te garantizo de que queda limpia, los poros quedan limpios, limpios, limpios. Como les dije, hice ese video en mi Instagram, siempre se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo vean. Por supuesto, le dan like, lo comparten, etc, etc. Pero este producto también me sorprendió. No esperaba que funcionara y funciona a las mil maravillas. Vamos a pasar ahora al mundo del maquillaje. Tengo que decirles, bueno, ustedes si tienen tiempo aquí sabrán que yo no soy una persona de usar gloss labiales con mucho brillo. Yo soy más del mundo mate. No me gusta tener como estos brillitos, como estos gloss porque son pegajosos, el cabello se te pega, todo se te pega en la boca y eso es un desastre. Es que si ustedes ven mi maquillaje, yo realmente no tengo gloss. Yo tenía, por ejemplo, tenía los de Fenty y la verdad es que a la final los usaba tan, tan, tan poco que los terminé sacando porque esto se va a dañar y mejor compartirlo con alguien. Pero la gente de It Cosmetics me mandó estos, que estos son los Confident Serum Gloss. Efectivamente, esto sigue siendo un gloss, pero obviamente a la hora de aplicártelo, esto es un gloss, sí, todo lo que se te pega a los labios, obviamente, si tienes el gloss, pues se te va a pegar. Pero no es ese, yo digo, no hace ese desastre que hacen los gloss convencionales, que entonces el cabello te queda pegajoso, la mano te queda pegajosa, la cara te pega. No, tú te lo retires y ya, o sea, no hace como ese desastre. Y aparte de eso, que es el plus y es por lo que a mí realmente, ellos me mandaron tres y yo me quedé con dos. Dije, bueno, uno transparente y uno con color, porque realmente me gustaron. Es que te hidrata la piel, o sea, la piel, bueno, el labio, la piel del labio. O sea, te lo hidratan muchísimo y de hecho, tú te lo pones y al minuto, señores, al minuto, no estoy exagerando, al minuto, te lo quitas y la piel el labio está hidratado. Está hidratado y eso me sorprendió. Y dije, wow, es verdad y yo creo que ahí es que radica el éxito de la marca que It Cosmetics fue creado por médicos. Entonces, digamos que ellos saben realmente lo que nuestra piel necesita. Señores, estos productos funcionan y se los digo desde mi experiencia, que soy una persona que no me gustan los gloss, no los uso, siempre los ando regalando porque yo tener gloss me desespera y el cabello y la cosa. Pero estos, mi amor, estos, estos me gustaron. Señores, por supuesto, este video no podía finalizar sin yo hablarles de productos para el cabello. Estamos, ustedes saben, en la era rizada, en la era de los cabellos, de bueno, estamos en esto, cero planchas por ahora. Vamos a disfrutar el verano. ¿Qué pasa? Tengo amigas que me han recomendado productos, tengo otras que me han recomendado productos y bueno, estoy probando una amplia cantidad o gama de productos que algunos me gustan y otros no. Y entre los que me han dejado fascinada, que les soy sincera, yo desde que lo vi dije, no sé por qué, vengo a confesarme aquí. Yo, por experiencias pasadas, hay marcas, digamos que mucho más low cost, marcas, digamos que más comerciales, marcas de supermercado, no uso. ¿Por qué? Porque no me han dado buenos resultados. Entonces, digamos que ahora estoy volviendo a acercarme a marcas mucho más económicas, no por el precio, sino porque no me daban resultados. Yo siempre me he quedado, digamos que en Redken, en Esquerastase, ahora estoy probando L'Oreal, no sé, también es verdad que estas marcas han reformulado sus productos y han estado agregando nuevos productos, nuevos ingredientes. Entonces, digamos que yo me estoy acercando, estamos teniendo, tenemos un acercamiento. ¿Qué pasa? Me regalaron este shampoo que es de la marca Shia Moisturizer y esto es de aceite de manuka, no aceite no, honey, miel de manuka y yogur. Es un shampoo que es hidratante y reparador a la vez, mírenlo allí. Yo vi esto y cuando yo lo vi yo dije, mmm, esto me va a limpiar, sí, soy sincera, esto me va a limpiar, pensé. Pero hidratar, reparar, no, de verdad que no. Amigas, mira, mira por dónde va, tengo, no, por aquí. Me lo regalaron hace hoy exactamente una semana y mira ya por dónde lo llevo. Amiga, amiga, esto hidrata e hidrata bastante. Recuerden que yo tengo el cabello seco. Entonces, para que mi cabello lo hidrate, mi amor, tú tienes que ser muy buena. Porque este cabello, mi amor, él es exquisito, a él no le gusta todo. Cuando yo probé esto la primera vez, yo dije, bueno, me hidrató. La verdad es que el cabello se siente diferente. Pero bueno, vamos a seguir probándolo, porque la primera no. Señores, me lo he puesto dos, me lo he puesto tres veces. Lo he seguido usando. Amamos, amamos este shampoo. Nos gusta, al cabello le gusta. Lo hidrata, de verdad. O sea, yo no decir lo repara. Porque, verdad, hay cosas que uno no puede, o sea, como que eso no se ve de hoy para mañana. Ni es una cosa que tú digas, ay, mira, está roto hoy, mira ese reparo. No. Pero la hidratación, amiga, sí. Y este producto, este producto repara. Y, no, hidrata, hidrata bastante. Me gusta la sensación que me deja en el cabello. Se siente hidratado. Se siente humectado. La cosa va y va bastante bien. Tanto así, amiga, que yo esta marca la voy a buscar porque no la conocía. Tampoco me daba la tarea mirar para otro lado, que no fueran soto caballo y rey. Y la verdad es que me ha sorprendido. El shampoo hidrata e hidrata bastante. Y hablando de más productos que estoy probando, esta mascarilla, que creo que la marca se llama Lola Cosmetic, es una mascarilla de Argan Oil y aceite de Argan. Y es una mascarilla que es reconstructora. Dice aquí, fórmula natural. Si yo no me equivoco, esto es de Brasil. Y mírenlo allí. O sea, esta mascarilla, yo dije, déjame probarla para ver qué tal. A ver si me gusta. More, me encantó. Me gusta. Huele. No sé qué huele, pero huele bien. Me gustó, señores. Me gustó, me gustó y me gustó. Tengo que decirles que esta también era uno de esos productos que yo miraba así. Yo no creo. Yo la voy a probar por probarla. Pero no creo. Y tengo por allí otra mascarilla que se las enseñaré en otro video, porque no les voy a llenar aquí el video solo de productos de cabello, que también me gustó. Esto que quiero decir, señores, que a los productos o a lo que tú crees que no te funciona, dale una oportunidad a ver si te funciona. Y la verdad es que tengo que decirles que el precio de estos productos no es tipo Krastase, tipo Redken y tal. Entonces eso también, mi amor, nos gusta porque, ¿verdad? Hay que cuidar el dinerito. Así que nada, señores, estos son todos los productos que les quería presentar. Productos que me han sorprendido. Productos de los cuales no esperaba, no tenía ninguna esperanza, ninguna expectativa de que me fuera a gustar. Yo decía, lo voy a probar por probarlo, porque esto no, como que no me gusta. Realmente me demostraron todo lo contrario. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuénteme qué les pareció. Díganme si les gusta este tipo de video. Estoy despeinada y nadie me dice nada. ¿Qué les pareció? Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.